¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Esto nos puede pasar a cualquiera. Un día malo lo tiene cualquiera. Me he metido en un bancal, no me he dado cuenta del agua esta que sale de ahí. Y nada, las furgonetas estas son más falsas que pa' qué. Así que, encima las dos ruedas. Me han quedado las dos ruedas en el barro. Así que voy a intentar sacarla yo solo. Ya he probado parante y pa' atrás y no hay manera. Ha hecho mucho agujero. Así que vamos a ver qué técnicas puedo usar para poderla sacar. Bueno, un primer paso sería ir a buscar alguna tabla o algo que sea plano. que no rompa la rueda, tipo esto. Por ejemplo, mirad a ver que no lleve clavos. Yo creo que esto puede valer. Está perfecta, nos va a ir. Así que nada, vamos pa' allá. Vamos a ver si sube la tabla. Nada, pues habrá que pasar al plan B. No, nada, nada, nada. Vamos a ver si sube la tabla. Bueno, ya le he quitado un poco delante, otro poco detrás. Vamos a probar. A ver, para delante nada, para atrás, hay que hacer un para delante y para atrás, hay que hacer vaivén para delante y para atrás. Así. Ahí, ahí. Pues nada. Nada, he estado a punto. Plan B, C, D o ya no sé cuál. Meter las esterillas del coche. Aquí. Ahí, delante y detrás. Vamos. 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 Ahí. Ahora tiene que salir. Ahora tiene que salir Voy a hacer para adelante y luego para atrás Ahora, ahora Va Va, hostia Me cago en la puta Joder Joder Que liada Bueno, ya sabéis el truco para cuando os quedéis atascados Las alfombrillas del coche os pueden salvar de una situación de estas Aunque luego las tengas que tirar, pero si sales... Esto no tiene precio, eh Esto hay que lavarlas y ya está Nada, esto ha sido todo por hoy Trucos de cómo desatascar por el furgoneta Ya 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 Ya